¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo un vídeo de productos acabados Ya sabéis que me encanta cada mes enseñaros los productos que he ido acabando en el mes anterior para contaros mi experiencia con ellos ¡Vamos a empezar! Bueno, pues comenzando por cabello, lo primero que os enseño es esta mascarilla de Garnier Muchas de vosotras me recomendasteis que comprara esta línea de mascarillas y la verdad que no me arrepiento para nada Para mí es un descubrimiento absoluto Esta en concreto es la mascarilla de Oliva Ya había utilizado otra pero esta me ha gustado inmensamente más Yo soy de las personas que le encantan las mascarillas muy untuosas Esta en concreto es muy densa, de las que vamos, ni se te escurren en los dedos porque es casi casi como una manteca Me encanta precisamente porque es muy untuosa al aplicarla sobre el cabello te permite perfectamente desenredarlo y luego se queda un cabello muy brillante, muy suave que es lo que yo busco en una mascarilla Además es muy económica, ahora mismo no recuerdo el precio que tiene pero creo que no supera los 5 euros por lo tanto está muy bien de precio tiene muchísima cantidad son unos 300 mililitros y he de decir que como ya sabéis si me habéis visto desde hace mucho tiempo y sobre todo en mi rutina de cabello Yo siempre utilizo mascarilla, no soy de acondicionador cada vez que me lavo el pelo, cada 3, 4 días, depende siempre utilizo mascarilla y es porque tengo el pelo muy fino aunque tengo mucha cantidad pero lo tengo muy finito y además al decolorarlo siempre necesito mucha hidratación así que a mi me va fenomenal y de hecho ya tengo otra y repetiré y repetiré y si me queréis recomendar otra estaré encantada porque la verdad que me ha gustado muchísimo muchísimas gracias por recomendarla porque me ha encantado Siguiente producto de cabello es un champú en seco sabéis que soy una enamorada de este tipo de productos considero que es un salvavidas siempre he utilizado los de Svaskov pero empecé a utilizar los de Batiste únicamente porque el olor me gusta muchísimo más este en concreto me encanta, es el de Coco es el tropical y tiene precisamente olor a Coco es muy dulce, es avainillado y a mi me gusta muchísimo este tipo de champús no los utilizo siempre pero como os digo para mi son un salvavidas pues ese día que a lo mejor al final no te da tiempo a peinarte y el pelo no lo tienes como para lucirlo suelto y dices bueno voy a hacer una coleta pues a mi me salva la vida porque me aporta un poquito más de volumen quita un poquito ese aspecto de pelo más sucio y realiza su función son los champús muy económicos ganan 3, 4 euros y ya os digo que para mi son un salvavidas ahora os voy a enseñar un producto de rostro se trata de este gel limpiador de la marca Harpo que es una tienda de maquillaje para profesionales venden maquillaje profesional y también si no estoy equivocada son una escuela este gel limpiador me lo mandaron precisamente a ellos para que lo probara y os lo he dicho en multitud de ocasiones que me estaba gustando muchísimo porque bueno al principio me dio un poquito de miedo porque pone que es para pieles mixtas grasas y me da un poquito de miedo que me resecara pero precisamente lo estoy hablando con Cris de mi tocadorillo que nos había sorprendido muchísimo porque a pesar de ser precisamente para pieles mixtas grasas y que nos daba un poco de miedo que dejara ese efecto de tirantez cuando terminas de limpiar el rostro nos había gustado muchísimo a mí no os voy a hablar por mí a mí me ha gustado muchísimo retira muy bien el maquillaje como limpiador es fantástico tiene una textura, es muy líquido pero luego hace mucha espuma por lo tanto me ha cundido muchísimo tiene 200 mililitros y además a mí ya sabéis que me ganan los dosificadores me parecen súper cómodos y lo único que me echa un pelín para atrás es el olor que tiene no sabría describirlo es un olor que no apetece ponerte en el rostro sinceramente yo le cambiaría el olor porque me desagrada un poco diría que es un poco como cuando entras en una casa que está recién pintada ese olor sabéis como a yeso, como a pintura pues es un poquito no es tan 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 fuerte pero sí que es un poquito desagradable el olor por lo demás el producto está súper bien ya como os digo lo utilizaba tanto como producto de segunda limpieza como incluso limpieza por las mañanas cuando a lo mejor he dormido con una mascarilla o con un serum poquito más nutritivo más aceitoso para darlo por las mañanas me gustaba muchísimo así que yo sí que repetiría 100% lo siguiente es este gel de higiene íntima es de la marca Ciaja y es de melón lo compré hace muchísimo, muchísimo tiempo y precisamente porque como siempre os digo hice un pedido a Ciaja hace muchísimo tiempo y me volví absolutamente loca pedí una caja enorme y de hecho os lo enseñé en un, vamos en un haul de compras de hace un año probablemente este fue uno de los productos que compré y bueno la verdad es que el producto es súper pequeño yo no sé por qué esperaba que fuera muchísimo más grande tiene 200 mililitros pero no sé engaña muchísimo ya sé que este es mucho más estrecho pero no sé engaña muchísimo porque es prácticamente como este de ancho y sin embargo este trae muchísima más cantidad no sé me llama mucho la atención que fuera tan pequeño nada más llegar luego el olor a melón pues bueno tampoco es huele a melón pero tampoco es que sea muy notable la verdad sobre todo cuando lo estás utilizando en la ducha y luego pues no sé no me ha terminado de encantar tampoco he notado mucha diferencia con otros pero no sé yo no repetiría porque no no sé a mí me gusta que un jabón haga un poquito de espuma probablemente al ser de higiene íntima por eso no hace demasiada espuma pero era como ponerse un gel no un gel que no hace un gel de de hidratación ¿sabéis? es ese tipo de textura no hace nada absolutamente nada de espuma y luego pues que se suponía que olía a melón y cuando tú lo abres y lo hueles así sí que huele un poquito a melón pero luego pues no 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 huele a melón entonces pues no sé a mí no me ha causado una gran impresión y no lo volvería a comprar no sé lo siguiente es el limpiador de brochas de MAC yo creo que este producto prácticamente lo gasto cada mes o cada dos meses a mí me gusta muchísimo es un líquido que a mí me viene súper bien vienen 235 mililitros y su precio es de 12 euros más o menos no sé si son 12,50 viene muchísima cantidad yo lo que hago es que le pongo un dosificador de estos de chuf chuf un pulverizador y le cambio este tapón para que no salga tan a chorro para mí es otro salvavidas porque limpia las brochas no en profundidad pero sí que por lo menos te las deja higienizadas sí que es cierto que por supuesto brochas en las que se ha quedado muy pigmentado el pelo por algún colorete que tiene mucho pigmento no les quita el color del todo en algunos casos pero la brocha se queda limpia higienizada que es lo importante y además se seca muy rápido por lo tanto yo que maquillo muchísimo fuera y a veces a muchísimas personas y a lo mejor por lo que sea te quedas sin alguna brocha siempre lo llevo encima precisamente por eso porque se seca muy rápido si aplicas muy poquita cantidad frotando suavemente en dirección al pelo contra un clean o un papel de cocina se limpian facilísimo yo lo recomiendo siempre sabéis desde que me seguís y yo lo llevo utilizando por lo menos 10 años desde que me dedico a esto y a mi me gusta muchísimo es de los mejores o podría decir el mejor que he probado y de verdad que lo recomiendo 100% otra cosita de rostro que os quiero enseñar no es un producto es un recambio del cepillo Clarisonic este en concreto es el de pieles sensibles y secas lo he cambiado precisamente porque ya sabéis que cada cierto tiempo recomiendan cada 3-4 meses cambiar el cepillo y tuve la gran suerte de que Clarisonic me mandó uno nuevo y además justo ya me tocaba cambiar de cepillo este cepillo a mi me gustaba pero es cierto que yo no lo podía utilizar todos los días y ya mucho menos mañana y noche porque a pesar de que es para pieles secas y sensibles a mi incluso no le voy a decir que me hiciera daño porque no era daño pero si que yo notaba que me rascaba un poquito la piel a mi se me ponía muy roja si frotaba bien así que yo lo que hacía era simplemente deslizar el Clarisonic suavemente y lo utilizaba únicamente como habéis visto en mi rutina por las noches como segunda limpieza había veces que incluso lo utilizaba día sí día no porque ya sabéis que la piel es un mundo y que cada vez cada estación del año la tenemos de una forma diferente por lo tanto vosotras ya sabéis que como debéis cuidar vuestra piel hay momentos en los que la tenemos más seca otros más deshidratada otros a lo mejor en verano como sudamos más tendemos más que creemos que la tenemos más grasa entonces a mí me ha gustado pero sin duda el que estoy utilizando ahora que es el de Casper me gusta muchísimo más y yo sin duda con el Clarisonic estoy súper contenta y repetiría al 100% aunque probablemente no con este cepillo más que nada por mi tipo de piel termino con productos de maquillaje que ya sabéis que me cuesta muchísimo gastar pero aquí vengo con uno de ellos y se trata de la base de maquillaje Liquid Skin de Kiko yo utilizo el tono Warm Beige que es el número 15 y esta base de maquillaje no recuerdo por quién la compré creo que fue porque se la vi a Ishawari no lo sé pero me decidí a comprarla y la verdad que me ha sorprendido porque me ha gustado muchísimo al igual que con los correctores soy muy diques miques con las bases de maquillaje y además mi piel es muy complicada y prácticamente muy poquitas bases me funcionan realmente bien y esta me funcionaba muy bien vamos a hablar un poquito de ella en cuanto al acabado tiene un acabado de piel hidratada no es excesivamente jugoso que yo pensaba que sí no tampoco es un semi mate es como cuando te acabas de aplicar la hidratante y todavía no se ha absorbido pues es ese tipo de acabado piel hidratada la cobertura es una cobertura ligera tirando a media no es alta vale es eso digamos que una cobertura baja tirando a modularla incluso hasta media para mí en su justa medida estaba perfecta porque se transparentaba un poquito tu piel pero realmente cubría lo justo y necesario así que en ese sentido también me ha encantado luego el dosificador es muy cómodo es de estos que se llevan ahora que están ahora tan de moda que es de gotero es muy cómodo de utilizar porque además llegas hasta el final de la base de maquillaje le ha agotado entera tiene protección solar del 15 y en cuanto a duración estaba bastante bien a mí por lo menos me duraba una jornada laboral que es mínimo de 8 o 9 horas así que para mí estaba muy bien evidentemente como todas las bases probablemente si la llevas más de 12 horas vas a necesitar algún tipo de retoque y bueno diría que probablemente a las pieles grasas no les iba a gustar a no ser que les guste se ha acabado un poquito pues eso de piel hidratada pero pieles un poquito más normales incluso con tendencia a la deshidratación a mí me ha gustado mucho aunque es cierto que en comparación con otras bases de maquillaje o productos de Kiko es bastante es el precio es un poquito más elevado si no recuerdo mal me costó 18 euros cuando tengo otra base de maquillaje que sabéis que es una de mis favoritas la tengo por aquí que es la Universal Fit que vale 5,90 o 6 euros así que es bastante diferencia pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho y sin duda repetiría ahora no porque tengo muchas de las bases de maquillaje empezadas pero a mí me ha gustado y la recomiendo vamos ahora con máscaras de pestañas también soy una fan absoluta de las máscaras de pestañas y me compro prácticamente todas sean low cost de cosmética media o cosmética alta las pruebo todas porque me gusta darle oportunidad y bueno en esta ocasión son dos de gama baja esta es la Get Big Lashes de Essence la compré básicamente por su nombre y porque el cepillo también incitaba a que dejara unas pestañas muy big muy grandes y a mí me ha decepcionado muchísimo de hecho no está totalmente seca todavía pero es que no no le he dado muchas oportunidades a varias máscaras de pestañas de Essence y creo que ya no voy a comprar más aunque sean muy baratas porque tiro el dinero porque al final nunca me ha terminado ninguna de gustar al menos tanto como otras que ya he probado como os digo bueno esta máscara promete volumen y rizo y para mí para nada el cepillo es de estos así muy gorditos y un poquito curvados lo cual a mí pues suele gustarle bastante porque este tipo de cepillos suelen dar muchísimo volumen y como mucha cantidad de pestañas luego las dejo muy separaditas y para nada o sea esta máscara de pestañas para mí no hace no hace su función de como máscara de pestañas que a mí me gusta que me deje mucho volumen que me las deje muy negras muy intensas y no o sea era como peinárselas un poquito dejaba grumos no me ha gustado nada yo no repetiría creo que hay máscaras low cost muchísimo mejores y a mí no me ha gustado la segunda máscara de pestañas es esta de aquí os la enseñé hace millones y millones de años es la marca eveline cosmetics y es la big volume lash vale esta máscara de pestañas la primera la compré en primor esta me la reveló una seguidora que vio que me gustaba mucho y que yo no la conseguía volver a encontrar hay dos una que es azul y esta que es rosa y la historia de esta máscara es que en su día la vi en primor por 2 euros con 50 dije mira por ese precio la voy a comprar a ver como es y el cepillo es muy curioso tiene un cepillo así como con michelines y es de estos de silicona que tienen muchos pelitos como es como un peine con michelines curiosamente me ha gustado muchísimo esta máscara de pestañas no es para nada da volumen vale un cepillo de silicona de este estilo no puede dar volumen no no da volumen pero curiosamente me gustó mucho porque las dejaba muy naturales pero muy negras y muy largas a la vez y me ha gustado muchísimo así que la verdad que agradezco a Ana que me la regalara porque fue un detallazo y la verdad que esta máscara me gusta muchísimo como os digo yo la compré y ella también la vio en primor pero yo no la he vuelto a ver así que si tenéis suerte y la queréis probar por el precio que tiene a mi la verdad que para pestañas naturales como os digo me ha gustado mucho y el último producto pero no por ello menos importante es el corrector Fit Me de Maybelline que lo he sacado en millones de vídeos tanto de productos acabados como utilizándolo este corrector me gusta muchísimo sorprendentemente porque es el único corrector de líneas low cost que me ha terminado de encantar es un corrector muy hidratante y a la vez tiene una cobertura bastante alta no es total pero sí que es una cobertura media tirando alta tiene este tipo de aplicador como si fuera un gloss y lo único malo que tiene es que no hay muchísimos tonos pero yo tengo la suerte de que el tono número 20 es perfecto para mi tono de piel no me queda es el que llevo hoy vamos no me queda más claro tampoco me queda más oscuro me queda exactamente de mi color de piel y la verdad que siempre os digo que me gusta mucho como os digo es muy hidratante cubre bastante la zona de la ojera sí que es cierto que si tienes una ojera muy marcada probablemente no te funcione bien pero yo estoy muy contenta con él porque para mí es súper versátil tanto el día que quiero ir muy natural como el día que quiero ir un poquito más maquillada y quiero cubrir más la ojera a mí me funciona muy bien porque como os digo me gusta que los correctores sean hidratantes prefiero que se me creen pliegues de hidratación que no de sequedad porque con unos pequeños toquecitos sobre la zona se vuelve a fundir el producto sobre la zona de la ojera y a mí este corrector de verdad que me encanta lo habéis visto en millones de vídeos míos me repito como el ajo pero funciona muy bien tiene un precio de 6 8 euros no más y dura bastante no sé a mí me gusta muchísimo pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que me lo digáis con todos vuestros me gusta y aquí en comentarios suscríbete a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse sígueme por todas mis vídeos sociales donde somos una pequeña gran familia de luciérnagas y como sé que me lo vais a preguntar deciros que el labial rojo tan bonito que yo he puesto es este de aquí de L'Oreal que se llama Say My Name que es el número 007 como siempre de corazón muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos ¡Mua!